Yo soy Eli y esta es mi propuesta de alivio fiscal. Eliminar 90 impuestos, simplificar los que quedan, bajar los precios de la electricidad y los combustibles y los costos de producción. Se recauda más cobrando menos impuestos mejor y los ticos vivimos más tranquilos. Yo soy Eli y quiero un estado sano y ágil para que todos vivamos mejor. Es en serio.